adivina el logotipo cuántos puedes adivinar el día de hoy logotipos en general ojo tenemos un nuevo reto tendrás cinco segundos para responder no olvides comentarnos cuál fue tu resultado al final del vídeo listos espérate cuánto es el máximo 30 logotipos ok son 30 logotipos predicción ok predicción muchachos saco como como si mongolo aquí pondré la mitad ok como si mongolo pondré la mitad y si te veo yo veamos ahora sí 15 de objetivo 15 de 30 15 más play quiz primera pregunta las olimpiadas no así vivo limpiadas y ya está cuenta cuenta lo mismo las olimpiadas se le conoce como unas olimpiadas cuenta uno podrás responder la siguiente pregunta son las papitas leyes en teoría no las papitas leyes o como se llaman pringles no me equivoqué era pringles como que papitas leyes claro la tenía pero es que no era se llaman papitas leyes o no vamos terrible o no chicos está no cuenta no les sé de cuál crees que se trate spotify aunque nunca lo he descargado y nunca lo usado pero es cultura verdad ahí está siguiente pregunta burger king y le quitaron burger king para justamente no adivinar vamos 3 burger king pregunta número 5 y solamente lo sé por pepsi man también falta la música no muchachos que no puede bajarle un poco avísenme avísenme carajo es eso no sé quien conoce eso wikipedia quién sabe eso wikipedia hoy ve todo el mundo conoce wikipedia y cita y cita y cita y 666 tiktok pero esa bandera enferma de ropa y soy a nivel insano chicos bueno polio a ver puede ser bueno polio no sé en igual que hay dios que hay gente en mi vida voy a adivinar esto toyota no no sé confío en toyota no es es la isla a esta sí debí haberlo sabido no la respuesta correcta no la nasa si se le tesla tiene espacio en la nasa confío 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 difícil concéntrate y responde no sé cargando típico walmart o no es falta salir más a la calle red bull la saga red bull creo que red bull y si y si chat a no sé adobe o no yo he usado a dos no puede ser cuántos vas acertando es la contra del 1 en la contra del 1 y si eso no te rindas vas muy bien zoom zoom luce bastante por culpa de la pandemia lo que no es un es telegrado yo no sé telegrado que es esto para terminar este team green works alta remontamos 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 todo está pensadísimo todo está pensadísimo es para el show de de zoom un carro no sé nissan es que de carros no sé nada pero la verdad no sabía que era de carro este sin duda es algo más difícil pica chulo pica chulo nikon pregunta número 20 firefox firefox aunque no parece firefox así firefox me sirve me sirve me sirve solo faltan algunas preguntas más podrás lograrlo una pizza será alivaba yo no voy a saber eso cinemark es cinemark estuvo difícil american alegría pero yo soy sudamericano ya esto debo saberlo como se llama oh no me olvidé lo tengo en la punta de la lengua ay dios mio si sabía no me acordaba chicos no puede ser se acabó se acabó no sé es que no me pone lejos del juego pregunta número 25 cuisomilla te ve yo no sé corona levis marcas de ropa gatorade vamos a la remontada más épica de la historia si acierto todo gana el sí se viene se viene se viene se viene dominos pizza se viene la remontada más épica de la historia vamos 12 ojo 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 aquí no ha pasado nada concéntrate ya casi terminamos no zoológico coco park la coste no chicos playstation un poco tarde compañero un momento siempre hay uno extra ojo que siempre hay uno extra aún podemos ganar pregunta 30 twitch twitch ojo que podemos ganar siempre hay una extra ojo que se gana ojo que se gana ojo que se gana siempre hay una extra confío nos acercamos a la última pregunta ¿la podrás responder? ¿qué es eso? es de un vino pero no me acuerdo hay más todavía no era 30 ahora sí es zoom ahora debe ser zoom debe ser zoom confío confío 15 easy chat reddit ¿qué? ¿todavía hay más? 16 16 excelente eres de los pocos que están terminando el reto la escarapela sin lo demás 12 ay dios mio Paramount Paramount creo que era no me acuerdo ah sí era Paramount 17 esta pregunta es un bonus Monster creo que ese es Monster 18 si lo sabes deja tu respuesta en los comentarios Monster lo hice bien 18 de 36 y supuestamente eran 30 obviamente aquí hay algo más la predicción la predicción era con 30 preguntas ¿no? y al final fueron 5 más sin contar la extra eso es trampa eso es trampa así que tendremos que sacar supongo que regla si decía regla 3 simple ¿cómo se decía? a ver nosotros respondimos bien 18 de 35 ¿de verdad? aquí anoten en el notepad 18 de 35 así que es la mitad sería 17 así que igual lo hubiera hecho pero bueno si lo hacemos con la regla pongo que ponemos aquí por 30 papá listo ya hubiera sacado más de 15 igual está ganadísimo ganadísimo gente ganadísimo 15 puntos o más gana el sí a la primera como siempre easy win